Mírala otra vez, como ese primer día en que la volteaste a mirar y sabías que tenía algo diferente. Vuelvela a mirar, pero esta vez fijamente, y redescubrirás todo eso que te despertó en el primer momento. Mírala, vuélvela a descubrir. Esta es, sí, esta es, la que llegó de Suecia para quedarse, la que le da vida a tu hogar y te hace sentir como duele. La que cuando la vuelves a mirar, descubres que no la puedes dejar ir. Electrolux, la que siempre ha estado ahí. La que descubres cuando la vuelves a mirar.